A pesar de que Eva Daniela y Juan Osorio llevan ya más de un año de relación, se dice que a la joven actriz le urge, le urge que ellos se casen, ya que el productor anda bastante presionado y en cualquier momento podría perder la vida. Y es que recordemos que recientemente Juan Osorio subió a redes sociales una fotografía estando en el hospital. La joven vaya que sí se asustó, pues Juan Osorio casi casi se le va, sin haber firmado primero un acta nupcial. A pesar de que esta pareja se lleva más de 40 años de diferencia entre sus edades, la orgullosa novia, la actriz Eva Daniela, ha dicho muy contenta que Juan Osorio tiene intenciones muy serias con ella. Juan Osorio ya le prometió que sí se casaría con ella y por supuesto ella se ilusionó demasiado. Supuestamente Juan Osorio ya habló con los papás de Eva Daniela e incluso le entregó un anillo de compromiso. Con tan solo 27 años de edad, Eva Daniela le ha dicho a medios de comunicación que su deseo es poder casarse en la playa. Pero ese especial momento ha tenido que esperar bastante, ya que Juan Osorio está muy ocupado. Al día de hoy Juan está grabando la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey. Además está grabando la telenovela llamada La Herencia. A pesar de los tiempos, Eva Daniela aseguró que no quiere apresurar las cosas. Pero lo cierto es que varios medios afirman que a ella le urge casarse con Juan Osorio. Pues si él se va sin un acta de matrimonio, Eva Daniela no podría heredar absolutamente nada. Y es que debido a todo el estrés al que ha estado expuesto, a Juan Osorio le podría dar un paro al corazón en cualquier momento. Hay que recordar que la primera temporada de la bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey, no fue muy exitosa que digamos. Además, con todas las querellas legal que se le vinieron encima. En los pasillos de la televisora de San Ángel se ha mencionado que el productor ha estado al borde de un colapso, pues al parecer también quieren correrlo. Lo bueno es que la telenovela La Herencia ha tenido buenos números. Pero ahora Juan Osorio nuevamente tendrá que verle la cara al público con la segunda temporada de la bioserie El Último Rey. Nuevamente el productor estará al filo de todos los señalamientos. Nuevamente su salud estará colgando de un hilito. Porque hasta este momento las personas no tienen mucha esperanza en la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández. Por esta razón principal es que aseguran que Eva Daniela no quiere perder más el tiempo. Supuestamente ella ha presionado bastante al productor, pues no quiere quedarse vestida y alborotada. Si Juan Osorio parte de este mundo en algún momento debido a todo el estrés que está viviendo últimamente. Eva Daniela afirma que está más que enamorada de este hombre, a pesar de que él es 40 años mayor que ella. Medios aseguran que la también actriz no quiere ver que su prometido se vaya de este mundo, sin haber firmado este acta prenupcial y así impedir heredar gran parte de la fortuna de Juan Osorio. Pues hay que recordar que él, hasta este momento, es uno de los productores más importantes de Televisa. Hasta este momento Eva Daniela asegura que sigue viviendo en su casa, mientras que Juan Osorio está haciendo su vida en otro lugar. Pero también aseguran que a ella le urge irse a vivir juntos, para que poco a poco empiece a reclamar lo que es suyo. Ella quiere ir tomando posesión y control de los bienes de Juan Osorio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.